Gente del sombrero, hoy contaré mi historia Soy muy humilde, soy gente de rancho De bote y sombrero, gente de trabajo Me dicen el gordo, yo soy el hijo del mayo Iban a buscar todas mis coordenadas Pero pa' que me encuentren no va a estar tan pelada Soy Juan Grande, ya lo habrán escuchado Es bajo estatura, no lo verán muy alto Me encuentro firme, yo soy el hijo del mayo Rondita de billar, ahí lo verán jugando Coquete de confianza y a muchos me han mirado Me ando tirando aceite, mucho menos bofeando La dica no es pa' hombres, hay que tener cuidado Soy hijo de Panchón, Chavo Félix y Galmando